Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Soy un cac! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Soy un cac! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Soy un pro-player! ¡Soy un cac! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Estoy que me salgo! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Soy un cac! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Soy un cac! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! 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 ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapame ahí! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Soy un crack! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Soy un crack! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! 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 ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!